¿Cuántos creen que los demonios existen? Oiga, no podemos omitir que tenemos una guerra con el mundo espiritual. Y el mundo espiritual está basado, juntamente, mezclado con las tinieblas. Pero, diga conmigo, pero, pero predica, diga, pero, solamente la autoridad diga, pero, eso, que los demonios lo escuchen, aleluya. Pero, Satanás, no pelea solo, a su nombre. Por eso, Satanás, cuando Dios lo expulsó del cielo, cuando saben que él era el ángel más hermoso allá en el cielo. Es más, Dios le colocó un nombre, ¿quién sabe cuál era el nombre de Satanás? ¿Cómo? Por ahí, por ahí va, por ahí va, está viendo Netflix. Si hay una película ahí que Lucifer, ¿verdad? Esa es la traducción, ¿estamos bien? Pero, Dios le coloca, antes de Satanás, llamarse Satanás, Dios le colocó luz, no, Bel. Luz Bel. El ángel de la luz, el ángel de la luz, el ángel de la luz, pero, quiero que me atienda acá, no se me vaya a distraer porque esto es muy importante, quiero que usted lo sepa, aleluya. Hago una pregunta. Dios le coloca el nombre a Luz Bel, aleluya. El ángel que era luz, pero la luz que tiene Luz Bel, ¿será que era de él o era de Dios? De Dios. Ahora, ¿dónde está el problema? Él creyendo que la luz que portaba, que Dios la había prestado, creyendo que era de él, él quiere ser como Dios. Ahí radica el error y el problema de Luz Bel. Porque, cuando Dios le coloca el nombre Luz Bel, la traducción es el ángel que da luz, o sea, el encargado del altar de la alabanza y la adoración, era ese ángel. Dice y cuenta la Biblia que era el ángel más hermoso, no había otro como él, el único que estaba encargado de ministrar en el altar de la alabanza y de la adoración. Pero un día, Luz Bel vio, que echaba mucho brillo, que echaba mucha luz, y que lo que hacía era bueno, y que lo que hacía, él creía que lo hacía por sus propios medios. Luz Bel creía, aleluya, que el ministrar en el altar de la alabanza y la adoración y los milagros que pasaban, era porque era por él. Pues se equivocó, diga conmigo, se equivocó, ¿sabes por qué se equivocó? Porque todo lo que él hacía, era bajo la voluntad y la gracia de Dios sobre él. O sea, que todo no entender, que Luz Bel sin luz no era nada, ven aquí hoy, Luz Bel, aleluya, sin la luz de Cristo, no era nada, aquí voy, atiéndame acá. Pero la Biblia dice que se halló en el maldad, se le enorgulleció el corazón, se llenó de altiveza, de avaricia, que quiso ser como Dios y quiso sentarse en el trono de Jehová Dios. Por eso dice la Biblia, que el que era el ser como Dios en el cielo, Dios le dio una patada y lo envió directo a la tierra. Escuche bien, cuando Satanás viene a la tierra, antes de caer, él venía descendiendo. Pero dice que arrastró conmigo una cuarta parte de ángeles. Escúcheme, diga conmigo, ángeles, ¿qué había en el cielo? ¿Será que allá habían demonios? ¿Allá habían? Entonces, ¿por qué si era el ángel que daba luz, ahora es un demonio? ¿Por ahí él? No, está bien, me gusta eso, que interacuera conmigo. Está bien. ¿Por qué será si era el ángel que echaba luz? Ahora Dios le volvió la epa, ahora Dios le cambió todo. Ahora no echa luz, ahora ha hecho oscuridad, están aquí oídos. Ahora ha hecho tinieblas, antes brindaba seguridad y protección. Ahora da miedo, están aquí oídos. Ahora te mete terror, mi alma ahora Dios, porque me dijo Dios un día. Ciertamente, José Palacina, entiende y sepa a sostener que todo aquel que se revela contra Dios va a perder tantas cosas que en esta vida, bendito sea Dios. Que aún la gente que te rodea no querrá ni estar contigo, mi alma ahora papá. Por eso si hay algo que tenemos que tener en cuenta y comprender, mis hermanos, es que todo lo que tenemos y lo que hacemos es gracia a la voluntad de Dios. Tienes que saber que todo vino a la tierra, porque si no fue que tu mamá, no fue que tu papá, estuvieron en una noche de pasión. Y salí de esto, a su nombre, no es que yo nací porque mi papá y mi mamá se citaron y mamá, tú sabes, ahí salí yo. A su nombre, no, tú eres un propósito de Dios. Tú estás aquí porque Dios permitió que tú estés en esta tierra. Es más, tú no estás, quizás porque tu papá y tu mamá hicieron lo que tenían que hacer. Es que ya tú estabas en el pensamiento de Dios, ya tú estabas en el corazón de Dios. Por eso nunca hagas algo en esta tierra sin meter a Dios en tus planes. Alguien debió decir amén. Cuando tú haces las cosas y no metes a Dios, oye, la voluntad del Padre no se babarra. Por eso hay gente que camina en tiniebla y la luz ya no está con ellos. Yo voy a decir algo muy fuerte que me dijo el dinos, me dijo el Señor, por la cena. Cuando yo expulsé a Satanás del cielo, le cambié el nombre, pero le cambié todo por completo. Ahora vivirás eternamente en un lugar llamado infierno. Dios, oscuridad, tu nombre será tiniebla. La gente te tendrá miedo y terror. Benditos a Dios, fue la condenación. Aleluya, que Dios le estableció a Satanás. Por eso tenemos que tener en cuenta, aleluya, que el cielo, aquí en la tierra, representa a la iglesia. Y la iglesia necesita saber que usted necesita la cobertura de Dios. Pastor, y como yo entiendo que la luz está en mi vida, cuando tú estás con Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando tú estás en la iglesia, la iglesia te da protección. Hay gente que dice, yo no necesito congregarme. Si la iglesia no hiciera nada, yo no hiciera nada aquí, a su nombre, yo no estuviera para acá perdiendo mi tiempo. Porque la visión mía, lo que yo quiero es levantar una iglesia, están aquí hoy, porque yo sé que la iglesia trae luz a un albarrio entero. Yo sé que la iglesia puede cambiar los hogares. Yo sé que la iglesia puede traer una protección y puede sacar a los demonios que están metidos en las casas también. Benditos a Dios, Dios que está a tu lado, nunca te vayas de la iglesia. Por muy mal que tú te portes, aunque le falles mal a Dios, aunque le falles a Dios, aunque peques, nunca te vayas de la iglesia. Quédate aquí, porque la iglesia te da la protección, que no recibes que en tu casa, alguien está aquí todavía, podrá vivir bien. Pero si estás fuera de la iglesia, entiéndeme, no hay protección. Pero la iglesia tiene lo que tú necesitas que en tu casa, alguien dice amenazgo conmigo hoy. A su nombre damos la gloria. A ver, mira, una chica me decía hace años, todavía no era pastor, yo era predicador, y me decía, ajá, y si él era un ángel que daba luz, ¿por qué ahora queda oscuridad? Porque ahora, tiene poder, si Dios lo expulsó, es para que él no tuviera poder, a su nombre. Mira, Dios es tan Dios, que a veces a Dios nosotros no tenemos ni que entenderlo, a su nombre. Porque Dios usa al que es Él, como Él, y cuando Él, sí o no. Entonces, hay gente que le hace preguntas a otra gente, queriendo hacer quedar mal a Dios y quedan mal ellos. ¿Por qué entonces? Si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente se muere? Me han dicho, y hay unos que dicen, y si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Oye, la gente quiere tratar de entender a Dios. Oye, nadie va a entender a Dios, porque Dios fue aquí en Villahermosa. Sacó empresarios, futbolistas profesionales, y gente millonaria, y a lo mejor en un barrio de ricos. Todo el mundo se está muriendo de cáncer, ¿por qué qué? Porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, conforme a su voluntad. Venga lo que venga, pase lo que pase, no me interesa, yo sigo obedeciendo a Dios. No le haré preguntas a Dios, si él expulso a Satanás, fue para algo que me dijo él, para quitarle la adoración y entregársela a sus hijos en esta tierra. Habrá algún hijo aquí en esta noche, ¿dónde están los hijos de Dios aquí hoy? A su nombre, ahora tú tienes una guerra a diario, y no es con la vecina. Yo sé que unas guerreras con los vecinos. Nada, el silencio está sospechoso. Mira el que está a tu lado, tu guerra, no es con el vecino, ni con la vecina, ni la que te tira la basura en la puerta, ni la que te saca el perrito para que te haga pipí, pupú, papá, y popó. Ay, mira, otra vez, ya viene otra vez con esa guerra, ya viene otra vez con esa guerra. Y tú ves, no, 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 tú tienes que entender que hay gente que carga un demonio por dentro, que carga un espíritu por dentro. Efesios capítulo 6 dice y habla acerca de las potestades espirituales, de lo que se mueve en medio de una persona. Yo vine a ponerte alerta en esta noche y hablarte de que aún no, aleluya, posiblemente dentro de tu casa hay una persona que esté siendo cautiva por un espíritu y por un demonio. Y a veces que le hacemos la guerra al muchacho, le hacemos la guerra a aquella persona, pero nos olvidamos que no es la persona, sino lo que está dentro de la persona. A su nombre, a su nombre. Nuestra guerra, aleluya, a veces tan espiritual y tan interna, que nos olvidamos que tenemos un enemigo, tenemos alguien que anda vigilándote las 24 horas. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Dónde te metes? ¿Qué comes? ¿Qué no comes? Bebé, que tú te levantas hasta que te vas a acostar. Satanás, está en la jugada contigo. Está a cuatro ojos, bendito sea Dios, esperando que tú le des papaya, están aquí hoy. Por eso a Satanás, oiga, que le manzana, que le platanito, pero no le le papaya. Sí, porque la parte a su nombre, aleluya. Entonces Satanás, ¿cómo es? Un espíritu demoníaco. Satanás está vigilándote las 24 horas. Pero nosotros tenemos una promesa. Pregúnteme cuál promesa. Vamos que ya voy a predicar, ya dígame cuál promesa. Tenemos al Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Que aunque Satanás venga con demonios, nosotros con uno solo, que se llama el Espíritu de Dios, ese solo puede con todo el infierno entero. ¿Alguien está aquí hoy? Hoy que un día, un día me venía una visión en un sueño, donde yo iba en un camino solitario. Y venían como 20 demonios. Pero yo lo veía como cuando yo peleaba. Habían unos que venían con piedra, otros venían con machete, y otros venían con palos. Y en la visión, yo ahí que me disparaba a los demonios. Y yo me decía como juez para dar la raya. Y hoy era tremenda la visión. Pero yo no entendía. De repente yo miré hacia atrás. Y yo veía un hombre alto, que estaba conmigo. Donde él me decía, tú no vas a hacer nada. Quédate quieto. De repente aquel hombre, se pone delante de mí. Y los demonios empezaron a soltar las cosas. Cuando yo me desperté, recibí un mensaje. Donde un pastor de Argentina, me decía, y el espíritu de Dios, está sobre ti, como poderoso gigante. Alguien está aquí todavía, bendito sea Dios. Porque aunque Satanás, te ataca con muchos demonios, te ataca con brujos, con hechiceros, con satánicos, él trabaja con toda esa gente, que hace porquería. Él trabaja con toda esa gente, que se mueve en las tinieblas. Pero tú no necesitas a mucha gente de tu lado. Tú solamente necesitas, tener el espíritu de Dios, para ser un vencedor en esta tierra. Cuando dicen amén. A su nombre. A su nombre. Mire, me preocupa algo. Porque a veces queremos solucionar las cosas con nuestra propia fuerza. A su nombre. Dios me me dio un regañón ahora que estaba en Barranquilla. Me fui a grabar con esos influencers allá. Yo llegué ayer, casi a las cinco, cansado, agotado, casi dos horas en moto. Y yo llegué antes de ayer para grabar. Y cuando yo llego, yo le digo a Daniel, que me graba, le digo, vamos a saludar a mi mamá. En el momento que yo le digo, le digo al amigo mío, los muchachos, graben ya nosotros, vamos para allá. Ellos se metieron en un barrio, no me habían dicho el barrio, un barrio muy peligroso. Y los atracaron a todos. Los desvalijaron a todos. Y esperando el mensaje. Y esperando la llamada. Y donde están estos muchachos, no tenían celular. Yo llegué a Barranquilla. Llegué como a las, como a las once y media por ahí para doce. Y en el grupo de influencia, el creador de contenido reconocido de Barranquilla, yo abrí mi chat. Y cuando yo entro al grupo, yo ve un mensaje donde todos están hablando acerca de lo que le habían pasado a los muchachos que se fueron a grabar. Y yo no entendía que había pasado. De repente, cuando yo llego donde ellos están, estaban todos tristes. no tenían, le habían quitado hasta las gorras, el otro se había llevado hasta las gafas para hacer un video. Las gafas del colegio con las que le mandaron a leer porque no veía. Hasta las gafas se las robaron. Como le digo a mi mamá. Y este y aquello. Resulta y pasa que llegué yo. Cuando llegué yo, el primero que me recibe es un muchacho muy gracioso. Y me dice, menos mal tú dónde estabas. Porque si tú huelas esto, por ti nos matan a todos con esa cara que tú tienes. A su nombre. Y yo le digo, ¿dónde fue la vuelta? Habla claro, papi. Tranquilo, dime. No, no, eso fue por allá. Y yo, ah, ya da. Déjame hacer una llamada. Cuando yo agarro el teléfono, yo llamé a un amigo, me reservo el nombre, el barrio y el lugar donde pasó la cuestión. Porque hay gente de por allá que también me sigue. Y yo hice la llamada. Le dije, llégate papi, tú y por acá me pasó esto, esto, esto y esto. El muchacho llegó en una moto. No habían pasado media hora. Y el muchacho recuperó todas las pertenencias. Yo decía, Dios mío, señor, en otro tiempo, alias el Tagala. Se mete allá, conquistó la bomba. Y si es caso, hasta con una bazooka, están aquí hoy. Y me les meto con 20, 30. Hoy ya con acá, y con mi negocio. Pero ese día, Dios me enseñó y me dijo, ahora tú no tienes necesidad, ni de usar armas, ni de hacer cosas malas, para yo pelear por ti. Y para yo poner a gente que peleé por ti también. ¿Cuánto dicen que viene aquí hoy? Cuando tú caminas con el espíritu de Dios, te lo digo, no te lo digo. No lo digo, no lo digo. Alguien me motiva. No me están motivando nada. Lo digo, no lo digo. Cuando tú tienes al espíritu de Dios, tú no tienes necesidad de visitar a bruja piojosa para que le haga brujería a otra. Alguien está aquí hoy con el espíritu santo más tesón. Aleluya. Ay, es que me está haciendo la vida imposible. Y se amarran el moño como si fueran a pelear. Y se hacen el tomate. Y tú la ves. Y lo que hacen es que van para allá a poner a bruja. ¡Viene peor! Su nombre. ¡Viene peor! Pregúntame por qué. Porque la bruja te atraca. Y tras que te atraca, te metes no sé cuántos chusquis y unos cuantos demonios. Porque todo el que practica brujería nunca se viene solo para su casa. A su nombre. A su nombre. Lo subiste. A su nombre. Con el espíritu santo de Dios te sobre y te basta. Para que todo aquel que te haga brujería la brujería se le devuelva siete veces más a esa persona. Para que todo aquel que te desease mal sea aquella persona que te pida perdón. Tú sabes cuánta gente a mí me ha llamado a pedirme perdón. Hasta pastores y evangélicos de falda y ropa. Por eso que vos sois evangélicos. Están aquí hoy. Yo soy hijo de Dios. Alguien dígame aquí hoy. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos me han dicho ay? Es que yo hable mal de usted. Es que yo dije esto. Y cuando caí en la cama el Señor me dijo por hablar mal de mi hijo. Alguien está aquí hoy. Bendito el nombre de Dios. Yo no necesito ni tabaco, ni maranguaco, ni matita de sábila. Porque ya dentro de mí está el poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? A ver. A su nombre. A su nombre. Si hay que ir al que está a tu lado, cuidado. ¿A quién vas a visitar? ¿A quién vas a visitar? Nunca trate de solucionar las cosas con ataduras, aseguranza. Si usted todavía tiene una aseguranza por allá en la mano, en el pie, en el cuello, en la cartera, en la casa, saque eso, que eso es lo que le tiene la casa o su vida como la tiene todavía. A su nombre. No hay algo más seguro que está en las manos de Cristo Jesús. A su nombre están aquí hoy. Y el miedo que te van a meter si te la quitas algo te pasa. ¿Qué va? ¿Están aquí o no están aquí? Te recuerdo que mi tía era la bruja más reconocida en Barranquilla. Te recuerdo que mi tía había asegurado a mi primo con las tres potencias, el indio Guatipuro María Diosa y el negro Felipe. Y mi primo andaba amarrado por todos lados con los niños en cruz y todos. Y el día que lo mataron, el niño en cruz salió corriendo. A su nombre. Aleluya. Porque la única aseguranza en nuestras vidas se llama Cristo Jesús de Nazaret. Ahí está nuestra vida segura. ¿Alguien dice ven conmigo aquí hoy? Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso hoy te vine a hablar. Aleluya. Y algo que me tiene preocupado y se lo dije a la iglesia central hace unas semanas atrás. Mi armador adiós. Aleluya. Cuando tú entiendes que tú eres único con autoridad. Diga conmigo con autoridad. No, 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 no. Diga con autoridad. Bendito sea Dios. Tú vas a entender. Aleluya. Que tu enemigo es Satanás y no el vecino. Aleluya. No le hagas la guerra ni a tu mamá ni a tus hermanos ni al vecino que tu guerra es con algo más allá que está quizás dentro de ellos. Quizás. Porque quizás el problema ni son ellos ni es uno mismo. Bueno, a su nombre. A su nombre. Satanás tu enemigo le tiene miedo al diseño que Dios hizo en ti. Gracias por los tres aménes que dijeron. Tú eres el diseño de Dios. el mejor diseño claro que este diseño que usted ve acá está un poco maltrato. Está como remendado a su nombre. Aleluya. Pero Satanás le tiene miedo a tu diseño. Pregúntame ¿por qué? Pregúntame ¿por qué? Porque a ti no te diseñaron para perder. A ti no te diseñaron para estar en ruina ni en deuda ni en miseria. A ti te diseñó Dios para vivir en victoria en victoria en gloria en gloria bendiciones bendiciones ¿dónde están los que fueron diseñados para ver la gloria de Dios? A su nombre. Digan conmigo soy un campeón. Diga soy una campeona aunque se la hicieron a Colombia ¿no? Pero somos unos campeones ¿verdad? Aleluya benditos a Dios Aleluya a ti te diseñaron con autoridad. ¿Cuántos están usando la autoridad? Pero no para estar mandando al marido. a mí no es que me manden es que yo me sujeto a su nombre pero yo creo que Dios te diseñó como una campeona y un campeón tu diseño viene con algo que se llama autoridad entonces necesitas usar la autoridad en tu casa también la autoridad yo le expliqué el otro día que la autoridad no es mandar a otro ni pasar por encima de otro ¿cierto que sí? La autoridad tampoco es gritar duro el pastor el pastor grita duro tiene autoridad no ese es mi estilo porque si yo te predico la Biblia dice sí porque allá hay gente no va no va a su nombre cada quien tiene su estilo ¿sí o no? cada quien tiene su diseño yo te aseguro que si yo predicar ¿y qué? a su nombre aquí no viniera nadie ¿de dónde ya viene ese canzón otra vez para acá? a usted lo que le gusta es la bulla ¿o no? a su nombre no porque es que hay algo diferente en el tajadita en Palacín que en el grito hay unción están aquí hoy una cosa es que en el grito hay la autoridad y otra cosa es gritar por gritar ¿cuánto? Dios mío casi que se la meten en el ojo a su nombre entonces mira una cosa es gritar por gritar porque yo he visto gente que predican bien lo hacen bien pero no se siente nada hay otros que van a lugares y están predicando bla 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 y no se entiende pero la diferencia que tiene el flaquito cabezón y orejón que está frente de ti es que en el grito hay algo que se llama autoridad unción y poder de Dios alguien está aquí todavía bendito el nombre del Señor la gente me dice ¿y tú cómo haces? una para que te cambie la voz y para no quédate ronco ¿cómo lo haces muchacho? eso no me lo preguntes a mí porque eso viene con el diseño que Dios creó en mí ¿alguien está aquí todavía? eso fue algo que Dios hizo específicamente para José Palacín y si lo hizo conmigo tu diseño también viene con poder y autoridad de Dios a su nombre damos la gloria diga conmigo autoridad no hay que gritar autoridad tampoco es mandar a otros por allá pasar por encima de los demás porque hay unos que miran así como que es un hombre diga conmigo yo tengo autoridad aquí quería llegar dame dos minutos y me voy me preocupan los cristianos de este tiempo hablemos un poquito de los cristianos aleluya y de los evangélicos digan amén amén ¿saben por qué me preocupan los cristianos en este tiempo? porque hay muchos no voy a decir todos pero hay muchos que solamente ora cuando están en situaciones apretadas allá donde quieren sacar la autoridad a su nombre o sea cuando están en situaciones apretadas adversas difíciles circunstancias fuertes en la vida de ellos es cuando quieren sacar la autoridad y orarle a Dios pero nosotros los hijos de Dios yo pensé que iba a decir amén te lo voy a repetir le voy a hablar a los cristianos y a los evangélicos pero nosotros somos hijos de Dios están aquí o están aquí hoy porque a nosotros no nos identifica ni la apariencia ni la ropa a nosotros nos identifica la esencia que somos hijos del padre sobrenatural cuando dicen amén aquí hoy a cuantos hijos de Dios hay en esta noche ¿sabes por qué te traje esta palabra? porque los hijos de Dios oran en todo tiempo y en todo momento en situaciones apretadas y cuando no están apretadas los hijos de Dios oran cuando hay comida y cuando no hay comida los hijos de Dios oran cuando hay dinero y cuando no hay dinero donde están los hijos de Dios que oran en todo tiempo a su nombre si tú eres de los que oras solamente cuando la cosa está dura tú eres evangélico hoy me dan palo por las redes me están crucificando ahí a su nombre en la Biblia no vas a encontrar la palabra evangélico porque la gente se hace llamar evangélico porque cargan la Biblia de desodorante pobre Biblia a su nombre yo hoy no he abierto la Biblia lo que Dios me dio todo escrito no lean no mire porque no va a entender mi letra es de dos por a su nombre diga conmigo más que evangélico diga conmigo más que cristiano diga yo soy un hijo de Dios de hoy en adelante os va a caminar con esa mentalidad y cuando otro cristiano o otro evangélico por ahí te venga a echar aquí que por la ropa por la cara por los moños por los pelos por los zapatos por como viste te dígale yo soy hija de Dios usted siga con su vida evangélica que yo sigo con mi vida de hija de Dios a su nombre damos la gloria a cuánto dicen amén aquí hoy aleluya entonces entendamos algo por Dios que los hijos de Dios oran cuando la cosa está dura y cuando la cosa está bien cuando no te pagan familia en acción acá pagan familia en acción ya cobraron el IVA ahí es cuando más tienen que reprender se fue familia en acción pero quedó Dios amén está caliente a su nombre a su nombre se fue familia en acción pero Dios quedó contigo ahí quería llegar yo aleluya bendito Dios entonces la pregunta es ¿por qué hay cristianos y personas que solamente oran cuando están en situaciones apretadas? ¿por qué serán? ¿alguien dígame algo? ¿quieren una solución inmediata? ¿quieren una solución? claro ¿quieren una solución? porque están apretados pero la pregunta es ¿por qué hay gente que solamente ora a Dios cuando están en situaciones difíciles? y cuando tú ves que hay gente que cuando todo está bien ni se acuerdan de Dios ni de la iglesia y ni del pastor que Dios les colocó para darles una palabra de aliento a su nombre porque se fijan en la bendición y no en qué dicen por acá que porque se fijan ¿en qué? en la bendición y no en el o sea en el dueño de la bendición digan conmigo porque no han cambiado su mentalidad a su nombre no han cambiado su mentalidad en pocas palabras no han nacido de nuevo porque alguien que verdaderamente haya nacido de nuevo es alguien que sabe que la circunstancia no va a definir lo que ellos son bueno no están aquí benditos a Dios lo voy a repetir en el amor de Dios escúchame por Dios tu circunstancia lo que estás viviendo no define lo que tú eres en Dios lo que define lo que tú eres en Dios es que tú sigues siendo hijo de Dios teniendo no teniendo están o no están aquí hoy lo que define es que tú eres un hijo de Dios ah bueno yo pensé que estaba solo aquí hoy bendito el nombre de Dios pero aunque se vaya el que se quiera ir tú sigues siendo hija de Dios te boten del trabajo te rechacen sigues siendo hija de Dios a su nombre diga yo no vengo del mono yo soy hija de Dios a su nombre entonces hay gente que a veces dice pastor yo tuve una guerra que el diablo me jaló la sábana ¿cuánto le han jalado la sábana? gloria a Dios aleluya sí porque hay gente que me dice pastor que un demonio aquí voy a entrar bendito Dios oiga tengo la vista buena dice pastor un demonio se me metió en la casa se montó en la cama sentí esto en la casa que escuchó un ruido en el techo que un plato se rompió solo que el plato cayó que el vaso cayó que se me metió una mariposa negra en la sala que no sé qué aleluya pues tranquilos tranquilas que yo también escúcheme he pasado por esas situaciones yo también he tenido guerras similares pero en esos momentos es donde más tengo que tener confianza en Dios y en lo que yo soy en Dios alguien está aquí todavía bendito sea Dios te voy a soltar algo que te va a gustar y esto que te voy a decir posiblemente puede elevar aleluya tu nivel de fe y tu espíritu a otro nivel los cristianos de ahora están en una situación muy baja bendito sea Dios y que el diablo los busca para tentarlos para atacarlos que esto que pasen en la guerra pero Dios envió a Jesús y Jesús envió a los discípulos y les dio autoridad ¿qué les dio? autoridad aquí voy les dio autoridad y cuando ellos llegaron dice la Biblia que aleluya los endegoniados los veían a ellos y decían allá vienen esos son del Dios enviado aleluya en pocas palabras cuando el diablo te hace la guerra algo está grave porque los cristianos de ahora más son los que el diablo le hace la guerra pero como nosotros somos hijos de Dios nosotros le hacemos la guerra al diablo alguien está a su nombre damos la gloria nosotros trasnochamos a los demonios cuando dicen amén aquí hoy tú no vas a esperar que el diablo te ataque tú lo vas a esperar con un bate y la puerta de la casa con aceite y cuando te aparezca la bruja viojosa cuando te aparezca el demonio que tú lo veas dime a mí estoy hablando con gente aquí de guerra gente que no le va a tener miedo a los demonios ni a las tinieblas están aquí donde están aquí a su nombre que cuando tú veas lo que quiere venir tú lo vas a esperar en la puerta de tu casa y le va a dar si te estaba esperando diablito o te me quitas o te voy a pasar por arriba alguien está aquí hoy bendito sea Dios que cuando el diablo ve esa autoridad tenga que devolverse y tenga que decir verdaderamente en esa casa hay una hija de Dios hay un hijo de Dios yo vine a hablar en esta noche seriamente aquí a alguien cuando soy hijo de Dios aquí hoy diga conmigo la autoridad la autoridad diga conmigo la autoridad entonces cuando tú sientas allá que te tocaron allá la puerta que sentiste los pasos en la casa tiene que correr tiene que mandarse la litro no a su nombre que siente que está imagínate usted en la casa así y usted sabe que en la casa no hay nadie y está usted sola durmiendo en su casa y son las 3, 4 de la mañana y usted de repente en su casa usted escucha uy Helio agarra la sábana la como así y usted chiche y usted usted que va hacia ahí empiezan a aplaudir con las piernas se meten bajo la sábana algunos llaman a la mamá mi madre otro se meten bajo la cama como que hay uno que hace lo que hacía el palacín cuando era un pelado todavía bendito sea Dios que me arropaba de pie a cabeza pensando que la sábana me iba a proteger a su nombre no pregunte tú qué dirías en ese caso oh Dios mío que bien la autoridad pero si ahorita todos dijeron conmigo autoridad ahorita todos gritaron autoridad saca la biblia saca la biblia a su nombre cuando tú tienes autoridad escucha esto sabías tú que aún los demonios saben si tú tienes o no tienes autoridad aún los espíritus saben cuando tú estás bien o estás wichi wichi aló sistema correo de voz por eso es muy importante que antes que otro cree en ti tú creer en ti mismo oh my god que antes que otra confía en ti tú confía en ti mismo date la confianza date el valor no importa lo que otro no quiera creer en mí yo sé lo que soy en Dios y si viene un demonio en mi casa y sabes que no puede entrar porque en mi casa ya tienes dueño y se llama que va Dios a su nombre tener autoridad es saber lo que tú eres en Dios tener autoridad no es cargar un arma no es pararte firme y como güey correr y hacer correr a otro no tener autoridad es saber depender de lo que Dios te ha dado a ti a su nombre tener autoridad es que yo no corro cuando me amenazan yo no corro bendito sea Dios cuando dicen que me echaron brujería pues vamos a ver de qué brujería tú me estás hablando si la brujería de esa bruta piojosa vamos a ver si tiene más poder que el poder que Dios me ha dado a mí alguien está aquí conmigo hoy eso es tener autoridad a su nombre pero hay uno que se entera y le hacen la vida imposible y hacen algo te tiran un papelito y tú te levantas y agarras el papelito a su nombre y hasta te digo no hay te ponen unas cruces un poco de cosas raras y tú estás asustada y ya tú vives con el trauma mi amor baby tú estás traumada que te vas a morir que te van a matar con brujería pero cuando tú eres una hija un hijo con autoridad usted agarra el papel usted se levanta lo queda viendo y usted dice en el nombre de Jesús yo declaro que la que envió el papel y la que me está haciendo brujería o se arrepiente o que va la va a matar alguien está aquí hoy o Dios la va a cortar eso es tener autoridad cuando dicen amen aquí hoy oye brujita o te arrepientes o te vas a quedar calma alguien dice amen hoy a su nombre dicen amen conmigo si hay una bruja por ahí escuchándome Dios mío que venga para ver que es lo que no la deja metido y que no hay autoridad se para en la raya conmigo ¿verdad? duro ahí amén bueno pilas que ya vienen días volando a su nombre diga conmigo yo tengo autoridad diga que no voy a correr diga yo me voy a parar en la raya me voy a parar firme el diablo y el infierno tiene que respetarme a mí y respetar mi casa alguien dice amen aquí conmigo a su nombre dame una gloria a su nombre esto usted antes lo echó para adelante amén te lo echó para adelante o no amén es como cuando tú te enterabas que alguien habló mal de ti tú que hacías y si se tenían rasquiñitas tú que hacías ¿cómo? y el moño enseguida el gorrito de la vuelta a su nombre a su nombre entonces si usted echó para adelante en el mundo ¿por qué en Dios le va a dar cobardía lo que el diablo y los demonios digan de usted? ellos tienen que saber que usted que usted pueda poder y autoridad no le dé libertad al enemigo de que haga con su casa lo que le dé la gana no le dé libertad al enemigo aleluya que cada vez que él quiera permita que usted y su marido se estén matando están aquí o ellos no están aquí no le dé libertad al enemigo que su hijo haga con su vida lo que le dé la gana diablo suelta a mi hijo o vas a tener que ver el poder de Dios alguien está conmigo hoy vamos a tomar esa autoridad y Villahermosa será transformada por el poder de Dios aleluya a su nombre lo que hermano en hacer es entrar me dicen pastor a nosotros ya nos da miedo cuando usted sale a un pueblo a predicar a su nombre ajá pero cuál es el miedo cada vez que usted viene nos empiezan a llamar que porque se murió una o dos brujas ay ese no es problema el problema es que yo me muera a su nombre están aquí o no están aquí hoy cuando Dios te da autoridad se devuelve lo malo que a ti te eche lo último que te quiero decir hoy no pasé la hoja te di todo lo que Dios me está dando en el momento no leí yo casi nada de lo que escribí no permitas que el diablo te haga la guerra hazle tú la guerra Satanás no esperes que él te ataque colócate el chaleco antibalas equípate y prepárate porque a diario es una guerra que vivimos a su nombre a su nombre tú tienes que ya prepararte hoy antes de acostarte para el día de mañana no se sabe que viene mañana sabroso vivimos hoy todos estamos aquí sabrosos pero mañana quien sabe lo que va a pasar su nombre pues tienes que vivir cada día como si fuera el último tuyo cada segundo es un momento de guerra de batalla mientras tú estás aquí hay demonios que están planificando un ataque contra ti para mañana para destruir tu familia para separarte de él de ella para matar tu hijo en esta hora Satanás está planificando aleluya los ataques me levanto por el patio por la puerta los ataco cuando vaya para el trabajo oye cuantas cosas estoy planeando por eso tú tienes que vivir adelantada y adelantado a los ataques del diablo para que cuando él te quiera atacar él ya te encuentre a ti preparada equipada con ese poder sobrenatural y con esa gloria sobre ti pues yo vine a hablar que antes que el diablo te ataque no podrá tocarte sino que tendrá que devolverse cuento lo que conmigo aquí hoy mira el que está actuado prepárate 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 a su nombre prepárate a su nombre aleluya no permita que satanás le siga haciendo la guerra a usted hágalo usted la guerra a él ¿cómo le hacemos la guerra al diablo nosotros? ¿alguien me dice? orando excelente orando ¿algo más? ayunando ¿cómo? ayunando ¿verdad? excelente ¿algo más? vigilando pero no vigilando como los cívicos esto no vigilando como los cívicos como los cívicos que andan por ahí ¿qué es eso cívico? vigilando vigilando ay eso la boca ahora ¿qué? vigilando vigilando los vigilantes de la noche vigilia pero que cívico los vigilantes los que andan con un bolillo hombre es que en Barranquilla es otra cosa perdónenme que acá ustedes cambian las palabras no me mire raro a su nombre dile que está a tu lado prepárate porque tú no sabes lo que va a pasar mañana pero si estás preparado no dile si estás preparado aunque pase lo que pase a ti no te tocará nada a su nombre ¿qué dice el Salmo 91? el que abrió no el 91 ese es el 23 el que abrió debajo de él morará sobre la sombra de los omnipotentes de los omnipotentes pero morar bajo la sombra de los omnipotentes no es hacer esto ¿sabes que hay gente que hace esto? te abren el Salmo 91 ahí todo el año ahí con el Salmo 91 y cuando tú volteas la Biblia el cucarachero y el las terarañas y hasta Spiderman ahí me dijo a su nombre eso no sirve de nada eso lo hacen los brujos están aquí hoy eso lo hacen los satánicos abrir la Biblia y tener a la puerta en el cuarto en otro lado eso se llama santiguar y hacer rezos están aquí toda Biblia bendito sea Dios pero nosotros tenemos que hacer con la palabra lo más poderoso pregúntame que pregúntame que oye escribirla en la tabla de tu corazón cuando tú la mentalizas cuando tú te aprendes que el Salmo 91 o vamos con el que dijo Ken el Salmo 23 Aleluya te elementalizaste ya te preparaste oye lo escribiste en la tabla de tu corazón y el día que no tienes dinero ni pa' un pan con café ese Salmo te recuerda algo y es allí donde los hijos con autoridad aunque no tengan pa' montar el café se levantan y dicen Jehová es mi pastor y nada me faltará alguien está bueno alguien está conmigo en esta noche cuando te mentalizas el Salmo tú vas a hacer lo que hace este loco bendito sea Dios hoy ya yo fui por primera vez a Ecuador y me dejaron tirado cerca del aeropuerto y el terminal dos días chupando frío dos días pasando hambre oye y cuando iba pa' el tercer día me levanté en el terminal me arrodillé levanté las manos y dije alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra cuando yo decare eso me pase una hora cuando aparece una pastora y me dijo lo quiero llevar a mi casa y le quiero dar comida aparte de eso hoy ya me asumido me dio comida y me agendó por dos meses aleluya cuando tú te mentalizas cuando tú te preparas ya tú vas a tener una respuesta cuando el diablo te diga algo tú no ves que hay gente que quiere confundirte la mente a su nombre hay doctrinas de demonios dice la biblia no lo digo yo doctrinas de demonios que te quieren sacar de la verdad pero cuando tú ya tienes un versículo una palabra dentro de ti esa palabra te va a recordar cuando estés en el momento cuando estés en el momento de crisis llegó la enfermedad dictaron el cáncer dijeron leucemia dijeron bellache o como me dijeron a mí hay que mocharle la pierna y si acaso se salva a su nombre y tú tienes una palabra dentro de ti donde la misma palabra te va a recordar y te va a decir por sus llagas fuimos amados porque ciertamente Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario esa palabra viene de la eternidad y se materializa en la tierra y allí cuando el médico se le tapa la boca y dice no sé qué pasó aquí no lo vas a saber porque el poder de Dios es sobrenatural cuánto dicen amén conmigo en esta noche dáselo fuerte a Dios aleluya